¡Suscríbete al canal! 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 nunca le he quitado un trabajo a nadie, y entonces eso me ha facilitado las cosas. ¿Cómo tú has podido ligar la seriedad que lleva a un trabajo de crónica, a un trabajo de comentarista, con un farandulero que tú tienes adentro? Bueno, el problema es... Que tú tienes un farandulero adentro, ¿eh? Sí, 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 sí. El problema de esto es que ahí es que el profesional se diferencia de los demás. Por ejemplo, estamos aquí en un programa de espectáculo, yo vengo y lo hago un show a una gente. Ahora, si estamos en una presentación de un libro, ya hay que hablar de historia, de estadísticas, de presentaciones, ya tú tienes otro estándar, otro estilo. Entonces, lo más importante en la comunicación es tú saber qué es lo que sintoniza en la radio, qué es lo que sintoniza en la televisión, qué es lo que sintoniza en los periódicos, en el Internet. Si tú logras ajustarte a esos renglones, entonces logras el éxito. Tus comentarios y tus participaciones escribiendo en los principales periódicos durante estas dos y pico de décadas, te han llevado a tener diferencias con los protagonistas de los diferentes deportes, porque tú sabes de todo. Sí, sí, sí. Hasta de hockey, este oído que tú te metes en la teoría. Entonces, tú, al ser una persona tan atrevido, has tenido encontronazos que te han llevado a chocar con peloteros que, en su momento, fueron el top. Bueno, ahí lo que pasa es lo siguiente. Tú ve, ya que me voy a poner un poquito serio porque tú eres una cosa seria. Fíjate, la mayoría de los peloteros de la República Dominicana vienen de familias muy pobres, no han estudiado y, en su gran mayoría, no están preparados para la riqueza y para la fama. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos ven que alguien le hace un comentario sobre su carrera, se sienten muy mal y, entonces, lo magnifican, además de las personas que son amigos de ellos, entonces, le ponen de mano y dicen, entonces, es inevitable que los comentaristas deportivos, de vez en cuando, tengan alguna diferencia con estos peloteros. Pero lo más importante es uno entender que eso es normal. Pero eso pasa en el espectáculo también. ¿Y por qué trasciende en lo tuyo, mayormente? Bueno, porque quizá yo soy de los que son más agresivos, más fuerte, más contundente. Por ejemplo, yo tengo como estilo que si yo estoy viendo un pelotero jugando y yo veo que no da para eso, yo le digo, mira, retírate, que tú no das para eso. Entonces, es duro cuando tú le dices a una gente, mira, retírate. Que tú mandaste a retirar a Polonia y Polonia jugó dos años más después de ahí. Sí, pero ahí hay una aclaración. Ok. Y es que Polonia y yo nos concursimos. Sí, hubo un acuerdo. Pero ven acá, Franklin. Sí, sí, ponga la atención. No, pero espera. Sí, sí, sí. ¿Y tú has dicho eso anteriormente? No, sí, sí, yo se lo he dicho a Polonia. Polonia me llamó un día y me dijo, Franklin, tengo problemas con el bate. Sí, sí. Soy como flojo. Como a ti la gente te oye y te ve. Dije yo, tú acabas, pues tengo que retirarme. Y efectivamente... Para que le den cuerda, porque él trabaja con cuerda. Ay, 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 ay. Él trabaja con cuerda. Cuando yo escribí eso, ahí fue que ese hombre empezó a dar palos. Sí, sí. Y después me llamó, Franklin. Gracias. Qué buen trabajo, misito. Digo yo, digo yo, azaroso. ¿Y cómo yo me frío en el Cibaba ahora? Digo, yo te enfrío. Pasate otro día. El día de la despedida de Polonia. Sí. Ahí estaba yo en el play al lado de Polonia. Es verdad. Ahí en el que Dios llevaba. ¿Tú estás en la foto? Sí, ahí. Tú estás en la foto. Entonces la gente dijo, pero ¿dónde es que eran enemigos? Era que estaba compuesto. Señores, miren cómo se maneja. Sí. Miren cómo se maneja este asunto que a veces uno no lo sabe, Frank. Sí, sí, sí. Y así te ha pasado con otros peloteros a nivel dominicano o nacionales. No, otros no. Hay peloteros que yo, con lo que yo no me bebo una taza de café. ¿Ale Rodríguez? Dos. Ese no, no, no. ¿Ese? Ese, seiscientos y pico jorrones. Sí, sí, no, no. Yo me refiero a otros peloteros que se han enfadado de mala manera conmigo sin necesidad. Ok. Pero yo he establecido una diferencia, un puente entre los peloteros. Sí. Y es que los peloteros tienen un mundo aparte. Sí. El resto de la sociedad tiene otro mundo aparte. Entonces tú lo que haces es que lo dejas a él en otro mundo aparte y tú te quedas en tu mundo aparte. Y así, ni tú chocas con ellos, ni ellos chocan con ellos. Pero que los mundos. Y yo comento. Pero oye, los mundos de los peloteros y los artistas tienen un punto de conexión. Sí, sí, sí. Oye, no hay nada que haya querido más ser de otra carrera que un artista ser pelotero. Sí, sí, sí. Y no hay nada que le guste más a un artista que subirse a cantar y todo lo que... O sea, va como ahí. Tú estás en el medio de eso. Sí, en el medio de los dos. Pero trato de que yo esté en el medio, ni cruzarme para allá mucho, ni apartarme mucho de mi área. Me mantengo como ahí en el medio, ahí. Esa es la realidad. Tú eres el experto deportivo que mayor provecho económico le ha sacado a la crónica. Bueno, yo lo que creo es que he sido... Miren ese traje. Yo lo que creo... No, ese traje no es a los Robert Sánchez. Mi amigo Michael me lo regaló. Eso está comprado. Yo lo que creo es que he sido en los últimos 20 años el comentario de que me ha hecho gozar a los fanáticos dominicanos. Bueno, yo te... Ya, ya tranquilo. Te tengo que aplaudir esa parte. ¿Por qué? Porque cuando tú dices quién es mejor, eso es problemático. Sí, sí, sí. Es problemático porque mejor es el que a ti te gusta y probablemente el que a ti te gusta no sea el mejor. Entonces a mí no me gusta el término del mejor. Tú, tanto con tu trabajo como en la vida amorosa, eres celoso. Con mi trabajo soy celoso. ¿En la vida amorosa no? No, en el trabajo. Los celos no son buenos. Por ejemplo, en el trabajo, yo no tengo problema con acostarme a las dos de la mañana, leyendo en el internet, escribiendo algo, planificando algo. Para mí, cuando tú ejerces una carrera, en el caso del periodista deportivo, de espectáculo, de política, tú tienes que asumir que para ti eso es lo más importante. Cuando tú asumes que eso es lo más importante, eso es lo que va a mantener todo lo otro que resta en tu vida como ser humano. Si tú no eres un buen profesional, no vas a ser un buen esposo, un buen hijo, un buen amigo, ni un buen padre. Lo primero tiene que ser lo profesional. Bueno, pues quédate ahí, no te vayas, ¿pa' dónde vas? ¿Yo lo que iba a cantar? No, tú no puedes cantar eso. Ah, ok, ok. Eso lo va a cantar otra gente. Sí, sí, sí. Ese tema celos, uno de los mejores. Cabí cada. Bueno, tú lo dijiste. Hiciste ahora a lo Brenda Sánchez. Yo lo que entiendo es, óyeme, óyeme, ya el país sabe que él está aquí, mire cómo te soy él. David Cada es como un pelotero que yo conocí, que yo le digo a un amigo mío, tírate foto con él, que después no lo vas a ver. David Cada con nosotros aquí en Francisco, muy diferente. Sí, tírate a hacer. Sí, tírate a hacer. ¡Gracias!